Pura Vida Perú Pues paga la fuente, no quiere usted perder un tiempo, péndelo y que ruede por mi gente, corre por derecha, no sea maleante, dale un toquito, ca que yo quiero estar demente, el que te enseña que el salon de la maconha, saca de poña, entente la leña, Duerman la pava pa' mañana en la mañana Májate un pez oye, roida mi grana Cuando trague un güero y pruebo de su sabor Gracioso olor, siento el amor Hacia la humanidad, deslame, 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 deslame Llena la mema pa' meterlo entre la pipa Pásame la rila, pa' rolear la grifa Ya que dibujen esta cara una sonrisa Jumala sin blusa, cágate de risa Jumala, baby, paso a la pipa, ¡vaya! Viva la grifa, el carcacé, quité, que se vaya ¡Vaya! Finalizando el área Ruta se pasa de pa' cada Jumala, baby, paso a la pipa, ¡vaya! Viva la grifa, el carcacé, quité, que se vaya ¡Vaya! Finalizando el área